Primera eliminación será que Melisa o Karen, una de las dos, dejará el programa. A ver, voy a explicar lo que está pasando, porque ahorita se está hablando de los combatientes. No estoy de acuerdo, pero va a pasar. Y lo mismo va a pasar con los guerreros. Lo mismo va a pasar con los guerreros. Lo mismo está pasando con los guerreros. Espero que sea así, con absolutamente todo. Y eso es lo que va a suceder, porque la forma de eliminación va a ser totalmente distinta a la forma de eliminación como se ha venido dando en los señores programas. Me gustaría decir algo. Si nosotros los combatientes venimos trabajando y venimos ganando casi todo y todos los premios lo pueden evidenciar, y si las mejores competidoras de los combatientes somos Melisa y yo, ¿por qué tenemos que disputar nuestro puesto de trabajo entre ella y yo? Yo estoy de acuerdo. Escúchame, Karen. ¿Por qué no pongan una persona que sea nivelmente competitiva para Melisa y otra para mí? Karen, yo estoy de acuerdo contigo. Pienso igual que tú. Espero que estés entendiendo lo que te digo. Yo estoy de acuerdo contigo y pienso igual que tú.